Una vida tiene que ganarle a alguien con niveles. Última. Sí, a los mochitos, capaz, como este, que yo tengo a estar tranquilo. No te vas a intimidar, vete a hacer malos a la boca. ¡Cambio! Eh, sí, soy chiquito de ayuda, pero tengo un mar mejor levantado ya. A ver, me sigo acá y 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 me sigo acá. A ver, me sigo acá y me sigo acá y me sigo acá y me sigo acá. O el trofeo, hablamos de FANTUR, pero hay una diferencia. Vos sos de FANTUR, pero en la base te doy un paseo. ¡Oye, sí, sí! No importa, no es el egoísmo. Sabré que rapeo, represento a mí mismo. Hablamos de FANTUR y el del paseo, pero se agarro la base. Hijo de puta, estoy haciendo el turismo. Vos callate, sonaste como un pendejo. Seguro agarro el ritmo, te enganchan mis aparejos. Vos hablas de FANTUR, conejo, está bien. Yo hablo de rutas, joven, en esto soy viejo de puta, viejo. Mirá como he suelto ya los ritmos compactos. Seguro entro en el 4x4 y a este lo mato. Vos querés ganarme, quedás en el anonimato. Base de Bob Esponja y yo estoy pisando a plantas. Porque son muy chicos, así que mejor vayas para atrás. A grabarte un CD compacto, no aguantas este impacto. Con tu remera de Never Slow Down, escuchando Never Say Never en tu cuarto.